Música Preparate para vivir hoy un programón desde Mar Chiquita Te vamos a presentar un evento muy importante que se está desarrollando en esta ciudad Además, como siempre, informes que tienen que ver con deporte y calidad de vida Dicho esto, ahora arrancamos este programa con todo Música Bueno, estamos acá en este Quicksilver Open 2012, acá en La Paloma Música Las comisiones espectaculares, hace rato se estaban esperando estas olas Como 3 o 4 días que parecía que amagaba, que se hacía, que no se hacía, que se hacía, que no se hacía Finalmente hoy, miércoles, se está haciendo la primera y la segunda ronda de este Quicksilver Open Música 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 Acá en La Paloma, la quinta etapa del circuito argentino de surf Donde se define el título nacional Hay varios candidatos, así que feliz de estar acá en La Paloma Con olas increíbles Y con muchas ganas de meterme al agua Porque las olas están buenísimas Tengo que esperar un rato, pero bueno, con ganas Tengo que esperar un rato, pero bueno, con ganas Música Música Vos que ya ganaste acá, ¿qué se necesita para terminar number one? Creo que es una combinación de un montón de cosas Un poco de saber elegir bien las olas, de estrategia, de un poco de talento también Consistencia en cada uno de las series Tener buenos resultados en todas las fechas del circuito es muy importante Y el plus Siempre se define el circuito nacional Siempre se define el circuito nacional en esta playa Es una playa que nunca ganó un Goofy Es una persona que va de backside Cosa que lo hace aún más divertido Y bueno, estamos a la espera de ver qué pasa el día de hoy Que se hacen las dos primeras rondas Y si Dios quiere, mañana o el próximo suel se hacen las finales Bueno, Marce, la mejor de las suertes Y nos vemos pronto, gracias Muchas gracias, nos vemos Música Bueno, ya estoy entrenando, ya estoy casi listo ¿Me vas a dar las clases o no? Pero si ya estás entrenando no te voy a dar ninguna clase Ya estás listo, me vas a dar la clase vos a mí No, la parte física, la técnica Necesito, pero mucha, mucha ayuda Entonces sí, bueno, vamos a hacer una semana intensiva Por ahí lo podemos ya filmar Pero si no lo filmamos para que después se vea el resultado Perfecto, si sale bien, sale filmado Si no, también Sedita, sedita, ponemos un doble de riesgo Bueno, Tincho, La Paloma Última fecha del circuito ¿Estamos listos para ganar? Bueno, sí, ¿no? Es un evento muy importante para nosotros Una de las olas clásicas que tenemos en Argentina Es un evento que ya se tornó un clásico Que cerró un montón de circuitos argentinos Y nada, es un desafío Por ejemplo, en mi caso No tuve nunca la posibilidad de ganarlo todavía Creo que nunca lo ganó un Goofy O sea, uno que va con la pierna derecha adelante Pero bueno, nada Concentrado, tranquilo Disfrutando también de que hay olas Y que es un evento con olas Sí, se ve un buen pico El suelo como marcaban los pronósticos Se dio, ¿no? Sí, se cumplió Es muy bueno lo que hacen con este evento Porque cierra el circuito argentino Digamos, en las mejores condiciones posibles Entonces, meten una ventana de un mes Donde es muy difícil que no tengas esos días Y encima este año Lo mejoraron más, creo Porque lo que van a hacer es No importa que sean dos días seguidos Porque a veces pasaba De que el primer día estaba muy pasado Y el segundo era el día bueno O el primero era el día bueno Y el segundo estaba malo Entonces este año dijeron No, vamos a tirarnos los dos mejores días de la ventana Eso es excelente Digo, si mañana está bueno lo tiran Y si mañana está bueno esperamos el próximo día Eso le va a dar O sea, la definición que un circuito se merece Tirarlo en las mejores condiciones Y que gane el que mejor surfea Me encantaría ir este año Si me toca al Mundial Master Me encantaría hacer un montón de WQS Pero creo que lo más importante es hoy este evento Cerrar el circuito argentino Y ya empezar a plantear los próximos objetivos De cualquier manera ya estoy empezando a entrenar Hacer la pretemporada de invierno que es muy importante Para poder bancarse después del año Para poder llegar hasta este momento bien preparado Así que, nada, por ejemplo Matías Segura que es un gran amigo Anda haciendo ademanes Y porque tiene miedo Porque le puede llegar a tocar conmigo Entonces, bueno, ahí va Te gané el ping pong ya varias veces ¡Lo vamos a poner filmado! Te digo, en cualquier momento Largamos el torneo fiendes y salud de ping pong ¿Te anotás? Vamos a hacer un pentatlón No sé, un algo Vamos a meter todos los deportes De todos, de todos lados Vamos a traer deportistas de todos lados Y el que queda mejor Es un buen premio Vos te encargás del premio Ni hablar Lo pone todo absolutamente el programa Ser el junior de los masters ¿Te da mucha ventaja? Sí, es como ser el master de los juniors Este momento es como... En algún momento siento la presión por ahí De tener que representar como la expectativa que ponen en mí Pero eso me pasó un poco el año pasado Creo que fue bueno haber ido y haber pasado por ese tema Pero si me toca ir Yo creo que voy a estar mejor preparado En ese sentido La parte mental para poder afrontar la expectativa de los demás No la mía Me encantaría ganar una medalla para Argentina Eso está clarísimo en cada evento que te metés Es lo que te metés a ganarlo Pero sí me gustaría también como pasó el año pasado Seguir aportándole algunos masters Que quizás no tienen la experiencia competitiva que tenemos nosotros En el tema de la estrategia de la batería y todo Así que soy como un junior de los masters Pero a la misma vez trabajo con ellos como si estuviese de coach O no sé Entonces es un muy buen evento Que el año pasado estuve reacio a ir Y cuando fui me di cuenta que estaba increíble Así que este año quiero ir de nuevo Tincho, lo mejor y un placer como siempre Bueno, gracias chicos Gracias por apoyar el surf Siempre poniéndolo ahí en la televisión Gracias a ustedes Nosotros estamos acá también Chau Desde La Paloma con Martín Pazeri Vamos a una pausa Seguimos disfrutando de este programa Y por supuesto Nos vemos haciendo ping pong próximamente Chau Estar bien, sentirte bien En Manic puedes mejorar tu calidad de vida Disfrutando de alimentos saludables Que cuidan el sabor, la frescura y los nutrientes Viendas hipocalóricas aptas para diabéticos 0% colesterol y trans Con Manic es fácil estar bien